La exposición que se presenta ahora aquí en Esvaluar, museo en Mallorca, es una exposición que viene itinerando del Centro Atlántico de Arte Moderno, el CAMP, una exposición que ha sido hecha en colaboración con los dos museos e intenta recoger o agrupar algunas de las obras, digamos, de los últimos cuatro o cinco años, con algunas excepciones, que hay obras del 2017, algunas del 2014, unos dibujos, todo el resto de la obra ha sido hecha después del 2020. Es una reflexión que aunque sigue siendo parte del corazón de mi trabajo de más de 30 años de carrera, hablando de arquitectura, de urbanismo, de cómo el hombre se acerca a la ciudad y cómo la ciudad afecta, de alguna manera, nuestro comportamiento, nuestras relaciones, nuestro pensamiento, nuestras ideologías, etc. Es una exposición que trata también de tocar directamente o directamente temas acuciantes de la ecología, temas súper discutidos en los últimos años, temas de aislamiento, temas de cómo vivimos realmente dentro de estas ciudades, obras que además hacen una reflexión sobre las cuestiones del poder, insisto mucho en cómo las crisis también dibujan las ciudades y los modos que vivimos dentro de ellas. Entonces está conformado por tres grandes instalaciones, acá en Esvaluar, empezando por la obra Línea Rota de Horizonte, que es una obra que surge en el 2021, acto seguido de salida de la pandemia, etc. Y es una reflexión sobre el mobiliario urbano y la jardinería en el espacio público. Una obra que reflexiona directamente sobre Madrid, fue hecha para el espacio público de Conde Duque y luego ha tenido un recorrido más de espacio cerrado, más de museos y exhibiciones cerradas, pero es una reflexión sobre el uso y el mal uso de la naturaleza dentro del urbanismo y la ciudad. Cómo al final, de alguna manera, prestamos tan poca atención a ese pulmón verde de la ciudad que se convierte en un elemento más, en un elemento de descuido más que de un elemento de decoración, etc. Pero también habla precisamente de ese paisaje cercenado, cortado, que es esa línea rota del horizonte urbano en general. Luego una obra como Contrapeso, que estamos acá viendo. Contrapeso vuelve a insistir sobre la idea de construcción, sobre la idea del equilibrio y de la sostenibilidad de la arquitectura. Pero a su vez también habla de una de las cuestiones esenciales en mi trabajo, que es la tensión entre sueño y realidad. Como una ciudad aérea conformada por las propias plomadas de la construcción y sostenida por una supuesta ciudad industrial, que es esta ciudad dura, rígida, de hierro que tenemos en el suelo. Entonces, una de mis metodologías principales siempre tiene que ver con la idea de la duplicidad, del encuentro de dos realidades que dialogan entre sí. Y aquí hablo de esta idea de construir, de hacer la perfección de la construcción de un edificio, o de la ciudad, como queramos decir. Y a su vez estas plomadas con las cuales se construyen son en sí mismas los edificios que la conforman. Son esos edificios, pero a su vez son edificios un poco soñados, un poco etéreos. Yo creo que hay siempre un elemento en mi obra, como decía, que conforma esta tensión entre realidad y sueño, realidad y ficción, etc. También el uso de los materiales y de los instrumentos de construcción, de los instrumentos para hacer arte, es algo que uso comúnmente en mi trabajo. En este caso la plomada, la plomada común, se transforma en un edificio, o en el caso de los contrapesos estos. Aquí hay algunos que están diseñados por mí, otros que son contrapesos comprados y encontrados antiguos, pero que pretenden jugar con esa idea también del material de trabajo. Una tercera instalación, no menos importante, es Toda utopía pasa por la barriga, que es la obra que le da título a la exposición. Y es una obra en la que llevo más de 10 años trabajando, con diferentes dibujos, llevamos un tiempo largo en el estudio haciendo maquetas, y un poco recurre a la metodología mía de la maqueta de arquitectura, la metodología del arquitecto y los materiales del arquitecto. Pero en este caso es una ciudad distópica, una ciudad que siempre me planteé desde el año 2009 en qué habita dentro de estos frascos de cristal, edificios que están aislados de su materia prima, de su materia prima esencial, de su alimento, etc. Y bueno, como decía, es una obra que tiene varios años en mis libretas de dibujo, varias tentativas de dibujarla, de pensarla y que he ido elaborando. Y en los últimos 5 o 6 años nos hemos concentrado en el estudio haciendo estos edificios, estas maquetas de edificios no existentes. Y en el proceso de esto hemos pasado pandemias, dos guerras, etc. que la obra se ha ido convirtiendo en un retrato de la realidad reciente. Durante la pandemia vivimos así, aislados, en nuestras casas, a la expectativa de cómo nos íbamos a alimentar, de cómo nos íbamos a relacionar entre nosotros. Y yo creo que la obra reflexiona mucho sobre esta idea de ciudad. Yo digo que es una distopía, pero al final vivimos una pandemia que era una distopía también. Estábamos en plenas ciudades y no había ni un alma, no había ni una persona andando en ella. No podíamos visitar al vecino, nos teníamos que ver a través de redes sociales. Y esta obra pienso que marca muy bien el cierre de este ciclo. Es una obra que he terminado este año. La terminé ya pensando en el Centro Atlántico de Arte Moderno. Y bueno, está aquí creando esa tensión entre estas tres grandes esculturas. Por otro lado hay una serie de obras, digamos, una serie de pinturas sobre la ciudad de Armero en Colombia, que es una ciudad que en los años 80 hubo una tragedia natural y humana muy grande, donde explotó un volcán y por un descuido de las autoridades no se evacuó la ciudad como debía haber sido y murieron más de 25.000 personas dentro de ella. Y aquí hay una serie de pinturas que también han marcado, después del 2020 para acá he estado trabajando en ellas, y que reflexionan sobre la naturaleza, sobre la arquitectura, sobre esa simbiosis del ser humano, sobre la muerte y la vida, sobre temas así acuciantes de la existencia. Y bueno, es un retrato de esta ciudad, para mí muy importante. Una serie de dibujos que también están, que se llaman Modelos C, la serie Modelos C, son los dibujos que yo hice durante la pandemia, en el encierro. Durante esos tres meses estuve desarrollando esas obras, que son también espacios habitables, como un poco búnkeres, espacios donde aislarse también, donde aislar el ser humano del resto. Es una serie que empecé a hacer para una exhibición, una exhibición que hice online, de hecho, en la época, pero también yo pienso que marca mucho esa mirada que hay en una obra como Contrapeso, en la obra de Armero, la ciudad de Armero, o líneas rotas de horizonte, o incluso toda utopía pasa por la barriga. Sí, son obras que al final, de alguna manera, se comunican mucho, tienen como objetivos ocultos muy parecidos y presentes, que es la habitabilidad, la soledad, el poder, la subsistencia dentro de las ciudades, la sostenibilidad de estas ciudades, la fragilidad de la vida dentro de ellas. El caso de Armero es muy llamativo, porque en Armero la gente murió en la noche prácticamente, la ciudad quedó completamente enterrada por una gran represa que se reventó y el lodo inundó toda la ciudad, y con una Pompeya contemporánea murieron más de 20.000 personas en la noche. La ciudad hoy día está enterrada a la mitad, cuando visitas el sitio, los edificios están enterrados hasta la mitad, y la naturaleza ha vuelto a surgir en ella. Tienes esa sensación de una Pompeya, de un sitio que murieron, los familiares no pudieron ver más a sus familias, los que murieron ahí enterrados, y aparte de todo ese drama, yo pienso que es un buen retrato del drama de la existencia en las ciudades contemporáneas, y de la fragilidad de la vida, como decía, y todo lo que implica ese momento límite entre la tragedia, la muerte, la existencia y el renacimiento, porque al final ir a Armero también ves la fuerza de la naturaleza, cómo ha vuelto a existir y está reclamando su espacio. Yo creo que aquí, en muchas de las obras, en la exposición, se siente esa idea del reclamo de la naturaleza sobre la mano del hombre. En una serie, otra serie de dibujos, se llama Infamous Hiding Houses, también habla de esa naturaleza que ocupa el lugar de la corrupción, el lugar de la violencia, el lugar de la muerte. O en la serie de obras de fotografías con hilos, que es un mecanismo que he usado durante mucho tiempo en mi trabajo, también hay un reclamo de cómo la naturaleza se mete en la ciudad, ocupa un espacio nuevo, desplaza de alguna manera nuestra insistencia en construir ciudades de una manera. Y nada, nos plantea eso, que como vivimos durante el encierre de los años del 2020, la naturaleza siempre va a estar ahí y va a empezar a ocupar el espacio que el hombre le ha robado y que ha muchas veces mal usado. Entonces, sin ser una exposición moralizante, no es mi interés nunca. Mi interés más bien es reflexivo, no es un interés nostálgico nunca. No hablas de ahí, hablas de la necesidad de pensar un poquitito más fríamente sobre qué hacemos y cómo convivimos, cómo construimos el lugar donde vivimos, cómo nos alimentamos, cómo compartimos la realidad. Como, digamos, toda utopía pasa por la barriga, es como el sumum de eso, el sumum del extremo de la soledad, de la distancia, del absurdo de las ciudades contemporáneas, estas ciudades que crecen indistintamente, sin uso a veces más. El uso es más un uso inmobiliario, cómo construir para ganar dinero en ellas. Este hipercapitalismo que estamos viviendo hoy día, que está consumiendo bastante el planeta. Entonces, bueno, es la reflexión de la Expo.